Actualmente tenemos dos grandes espadas en el Campeonato del Mundo GP. Gironi Fajardo está más que demostrado que es un piloto que puede darnos muchas alegrías y luego tenemos la gran promesa a la juventud, a la espontaneidad de Jaime Busto que el año pasado ya hizo tercero del Mundial y que creo que nos va a dar grandes alegrías. Jaime es una realidad ya, hasta hace poco era una promesa, ahora ya es una realidad. Es cierto que es muy joven, es cierto que hay muchos matices que se tienen de ir perfeccionando, también lleva cuatro meses con la moto, es decir, no le podemos exigir que tenga los resultados que tiene el año pasado cuando realmente lleva poco tiempo de acoplación con la moto, pero yo creo que al final de temporada Jaime nos dará muchas alegrías. Gironi parece que esté un poquito tapado ahí detrás, pero Gironi en el Campeonato de España ya lleva dos segundos, con lo cual yo creo que la adaptación de Gironi a nuestra moto ha sido muy fugaz, muy rápida y que ahora ya él ya está sacando el jugo bien bien de nuestra moto. Yo lo veo muy motivado, con muchas ganas, con mucha ilusión por el regreso a la marca que realmente lo hizo nacer. Lo veo que conduce fácil, que está contento con las respuestas que consigue de su moto. Hay un chico de 32 años, con una experiencia, con muchos años en el campeonato, con lo cual esto nos puede ayudar también a hacer madurar a Jaime dentro de la carrera, dentro del campeonato, aunque sean compañeros, también son rivales en la carrera, pero los dos tienen muy claro que trabajan para una marca y que entre los dos tienen que tirar la marca para adelante. Gracias.